En el año 1627 En tiempos crueles de la Santa Inquisición Unos sacerdotes infames Condenaron a muerte a una mujer por amor En la hoguera se oye un grito, una amenaza Que se vuelve una venganza Una promesa entre fuego y dolor Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego Calcinado, condenado a morir así en el nombre de Dios Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas, es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas, por las noches, entre llantos Entre quejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos Paso Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos Quejas de alguien que murió por amor Oh, oh, oh Entre llantos y entre suspiros Y alguien que arrastra herido por el suelo un dolor Oh, oh, oh Un alma buena enamorada Un alma en pena ilusionada Busca todo, encuentra nada Y quiere lo que dejó Por las noches que ni va Habla, ríe, baila, canta, llora, grita Me encanta buscar lo que perdió Por amor, oh, oh Por amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Es un grito, es un llanto Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condena Por las noches, entre llantos Que te quejas todo el pueblo entero Escucha lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos Paso Es un grito de amor Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Es un alma Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Es un alma, es un alma Es un alma, es un alma buena Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas Eso en el año 1627 sucedió Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas por las noches, entre llantos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas Que condenas, oh, que condenas Y aún escucha a la gente del pueblo El grito aquel, fuerte, cruel, por amor